Los nostálgicos estarán felices con esta noticia, puesto que las compañías Nickelodeon y Paramount Pictures anunciaron el regreso de la recordada serie animada Rugrats. Tommy, Carlitos, Angélica, Philly y Lily, Kimmy, Jill y Susie regresarán en dos versiones, como serie y en una película live-action con personajes G, según reportó Entertainment Weekly. La nueva temporada tendrá 26 capítulos en los que veremos a los traviesos bebés de nuevo en acción y será transmitida por su cadena original, Nickelodeon. La serie Rugrats empezó transmisiones en 1991 y duró hasta el 2004 con nueve temporadas que le dieron alrededor de 20 premios. También tuvo dos películas en solitario y una colaboración con The Tom Berries. En español, la serie fue conocida como Aventuras en Pañales, que relata la vivencia de un grupo de bebés liderado por Tommy Piquels, y la manera en la que enfrentan al mundo desde su perspectiva. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.